Un día Un día compraste mi alma Por eso es muy tuya, Señor En densas tinieblas me viste Y solo tu amor me salvó Me diste la luz de una aurora Que un día con su luz me alumbró Quitaste dolor y tristezas Me diste la paz y el perdón Yo soy tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la fe El maligno me quiere apartar Pero tuyo y tuyo seré Yo soy tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la fe El maligno me quiere apartar Pero tuyo y tuyo seré El maligno me quiere apartar Yo soy tuyo y tuyo seré Satán con su furia me sigue No quiere Yo soy tuyo y tuyo seré Yo soy tuyo y tuyo seré Yo soy tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la fe No permitas que pierda la fe El maligno me quiere apartar Pero tuyo y tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la fe ¡Felicior! 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 ¡Felicior!